El tema es así, en uno de los diarios locales, en la mañana en la Euken aparece una noticia presentada de alguna manera como una especie de encuesta, no traje el infograma para no hacerle publicidad, pero en donde se induce que los internautas que vayan a participar prácticamente respondan atacando al gremio docente. La pregunta es formulada, ¿está usted de acuerdo con que se sancione una empresa que corta la libertad de circulación? Ustedes saben que esa manera de presentar las noticias, que aparte la mañana en la Euken, tanto como el Río Negro, tienen mucho de ese manejo de presentar siempre las noticias direccionadas, no por nada son medios privados, así que lo único que responden es al afán de lucro de sus dueños. Tienen ese interés también en demonizar cualquier tipo de protesta o reclamo. Es como cuando vos, incluso pasa hasta en medios estatales, cuando se dice amenazan los trabajadores, los trabajadores no pueden amenazar nunca porque están siempre en posición de inferioridad frente a una patronal. Pero quería quedarme con este detalle para que nos desarrolles esa idea. ¿Cómo ellos llegan a esa noticia? ¿Y ustedes qué lecturas hacen de que, aparte se reparte después en los medios locales, de cómo se presenta una vez más a los maestros como Cortarruta, Cortapuente, digamos, y que por fin ahora la justicia ha actuado para sancionarlo? Sí, nos sorprendió, digamos, el titular de la mañana, porque este, digamos, este facho es desde agosto del año pasado y nosotros en septiembre apelamos al Tribunal Superior de Justicia y recién ahora, digamos, llega la información a través de, según el diario, el Tribunal Superior de Justicia, digamos, el Tribunal Superior de Justicia, una lectura que podemos hacer es que larga esta noticia a los medios preparando, como forma de preparar el terreno para justamente dejar firme la sentencia de la Cámara Civil de Nauquén. Por lo tanto, digamos, esto sería una prueba más de lo que te decía antes, de la colonización o la subordinación del Poder Judicial al Poder Político y una forma, obviamente, de escarmentar a TEN como organización gremial y a cualquier otra organización gremial o política o social que ose reclamar por sus derechos, cortando una ruta o cortando el puente carretero. Lo que nosotros, digamos, lo que nosotros deseamos es que ya que la justicia tuvo esta, digamos, celeridad o tomó la decisión de investigar un corte que ocurrió en el 2003 y de castigar a la organización gremial para que indemnice a la empresa Camino del Valle, nos gustaría que también actúe en el mismo sentido, que investigue y que permite investigar a Sandra Rodríguez, quien fue el autor ideológico, los autores políticos del asesinato de Carlos Fonte Alba. ¿Cuánto perdón te obligan a pagar, digamos, a la organización? Y 206 mil pesos. ¿Por un día de corte? Fue por 10 días de corte porque la empresa se declararon el lucro cesante, durante esos 10 días no pudieron cobrar el peaje, por lo tanto, no, digamos, no tuvo ganancia la empresa y bueno, en el capitalismo, en el sistema capitalista que hoy tenemos, que lo único que importa es justamente el lucro y la Aten perjudicó a esta empresa. Pero bueno, aparte de, digamos, de cómo, digamos, de que tengamos que indemnizar una empresa totalmente repudiada por la sociedad neuquina y que no ha cumplido con ninguno de los, digamos, de los pliegos de licitación, todavía estamos esperando el tercer puente, lo central nos parece de cómo la justicia, para algunas cosas, tiene interés en investigar y en condenar, en impartir justicia, entre comillas, y cómo en casos donde está involucrado el poder político y en este caso el exgobernador Sobi, por ser el que diseñó el plan represivo en Arroyito el 4 de abril, se pone totalmente, se ponen obstáculos en la rueda y no se permite directamente investigar y llegar a la justicia completa ni a la verdad de lo que ocurrió ese día en Arroyito. Así que tenemos este doble estándar, por un lado se castiga a las organizaciones de los trabajadores y por otro lado, cuando hablamos del poder político de la provincia del Nauquén y a uno de sus máximos referentes como el exgobernador Sobi, ahí no se puede investigar, es intocable el exgobernador. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia, eso está por demás comprobado, es una lectura que sé, que no van a mover esa posibilidad de tener una especie de independencia, tienen así un correlato muy sesgado ideológicamente respecto a lo que es el poder reinante, digamos tratando de abstraernos y mirarlo fríamente, ¿qué impresión tienen ustedes? Nosotros, digamos, a ver, Zapag es el mismo partido que gobierna esta provincia, en el 2003, cuando cortamos el puente y carretero, Zapag era el vicegobernador de Sobi. Sobi estaba de licencia política porque al poco tiempo había elección a gobernador, por lo tanto el encargado, el responsable del poder ejecutivo en Nauquén en el 2003, cuando nosotros cortamos el puente, era Jorge Augusto Zapag. Y Jorge Augusto Zapag no le dio ninguna respuesta en ese momento a los trabajadores de la educación. Pero, obligado, creemos, por las circunstancias de lo que pasó en el 2007, Zapag tuvo que tener una actitud distinta de cierta apertura hacia las organizaciones gremiales, distinta a la de Sobi. Pero es la misma matriz, digamos, la misma matriz del MPN. Y Zapag intentó maquillar y cambiar figuritas en el Tribunal Superior de Justicia poniendo a jueces independientes, con una trayectoria académica y política independiente a lo que era el tribunal anterior, que era nefasto, pero que a su vez pone, el mismo gobernador, sugiere y la legislatura aprueba, que en ese tribunal esté, por ejemplo, el abogado de Sobich, digamos, el doctor Cancela. Y esté el doctor Moya, que era el presidente del Tribunal de Cuentas, que no investiga absolutamente ninguna, de ningún gasto, de cómo se malgasta, de cómo se han impidido los recursos. Incluso falseó que él había sido profesor, ¿no? Tiene unas cosas muy extrañas en su... En su currículum, digamos. Sí, sí, por eso. Entonces, tenemos esta paradoja, si se quiere. Digamos, por un lado, Zapag intenta optimizar el Tribunal Superior de Justicia poniendo vocales o jueces independientes o con una trayectoria reconocida desde lo político o desde la investigación por el tema de la represión ilegal acá en la región del Alto Valle, pero a su vez, pero al mismo tiempo pone a personas ligadas íntimamente con el poder político y con el sobichismo. Entonces, creemos que en realidad es el gato perdismo puro lo que hace Zapag en cuanto al tema de esclarecer y llegar a la verdad de lo que pasó el 4 de abril. Nosotros creemos, Pablo, que acá hay una sociedad, Zapag y Sobi, digamos. Hay una sociedad de mucho tiempo, de muchos años, una sociedad donde se reparten los cargos dentro del MPN y, obviamente, donde en el gabinete del propio Zapag hay reconocidos sobichistas. Así que, por lo tanto, no nos extraña que hayan firmado un pacto Zapag con Sobi para que justamente en esta provincia siga reinando la impunidad y nunca podamos condenar al autor ideológico del crimen de nuestro compañero. Y te hago una pregunta cortita, pero que tiene que ver con la mirada que ustedes pueden tener respecto al análisis político de la figura de Sobi, sobre todo en términos mediáticos. Él tiene una radio, quiere lanzar un diario propio, muchos de los periodistas que trabajaban con él siguen incrustados en lugares claves, digamos. Hasta tiene programas de televisión con sus propios ballets y sus figuras de turno que, en realidad, siguen como una correa de transmisión con su discurso. ¿A qué crees está aspirando él, más allá de que tenga este freno de la justicia para volver a presentarse? ¿Qué está fogeando como una figura política acá en Neuquén? Sí, yo creo que Sobi lo enloquece el poder y seguramente intentará en el 2015 llegar nuevamente a la gobernación de la provincia. Nosotros, a raíz de lo que pasó el 4 de abril del 2007, ha tenido, ha sufrido un gran rechazo y un gran repudio por parte de la mayoría de la sociedad neuquina. De hecho, cuando fue candidato a presidente de la nación, obtuvo un poquito más del 1% de los votos. Nosotros creemos que la figura de Sobi está totalmente desgastada porque lo consideramos el responsable ideológico del asesinato de nuestro compañero y que obviamente tendría que estar preso. No puede ser candidato absolutamente a nada, digamos, ni siquiera presidente de una comisión barrial. Pero bueno, los resortes del Poder Judicial le permiten la impunidad de poder seguir transitando libremente por las calles de Neuquén. Lo que sí no va a poder hacer, creemos, es presentarse a ningún cargo por lo que te decía antes. Ha sido repudiado por la mayoría de la sociedad neuquina y si bien él va a tratar de tener los medios de comunicación a su alcance para blanquear su imagen, para poder imponer su proyecto político en nuestra provincia, nosotros como organización gremial, junto con la COCAPRE y con otras organizaciones, vamos a seguir sosteniendo que Sobi es el autor ideológico del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba y que tiene que ser procesado por este crimen y que obviamente no puede acceder a ningún cargo político en esta provincia y que para nosotros tendría que estar preso, digamos. Pero a pesar de los intentos de él de querer instalarse para el 2015, vamos, creemos que ya está, ha sido condenado por la sociedad neuquina. Nosotros vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos en este diálogo con Hugo Papalardo Atén repasando más Cartago. ¡Gracias! 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 Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... En defensa de la escuela pública... En defensa de la escuela pública... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... Atén ¡Gracias! ¡Gracias!